Bueno amigos, reciban un saludo de la reina de la cumbia, la luz de Valdemar y Raúl Yo no soy de por aquí, yo no soy de por aquí, soy de tierra colombiana Yo no soy de por aquí, yo no soy de por aquí, soy de tierra colombiana Por eso es que me dan ganas, por eso es que me dan ganas Báilala con mi Amigu, ay bata Báilala con mi Amigu, Rosita Báilala con mi Amigu, Arturo Báilala con mi Amigu, Melisa Báilala con mi Amigu, Báilala con mi Amigu Báilale con mi amigui Sí, sí, sí Ay, 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 ay Rosa la negra Así como Y así como Ay, 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 ay Y llegó la sabrosura Del acordeón Del peluca Mingui Ay Y esto es para que lo gocen Allá en Atlanta, Georgia Opa Y el hombre de las taronas El hombre Valdemar García Sí, sí, sí No, no, no Ay, 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 ay Y esto es para que la gocen Todos los sonidos del estado Yo no soy de por aquí Yo no soy de por aquí Soy de tierra colombiana Yo no soy de por aquí Yo no soy de por aquí Soy de tierra colombiana Por eso es que me dan ganas Por eso es que me dan ganas Baila la cumbia mingui Por eso es que me dan ganas Por eso es que me dan ganas Baila la cumbia mingui Ay, Marta Baila la cumbia mingui Rosita Baila la cumbia mingui Arturo Baila la cumbia mingui Melisa Baila la cumbia mingui Baila la cumbia mingui Baila la cumbia mingui Baila la cumbia mingui Y esto es para todo el personal de Laredo y Monterrey Baila la cumbia mingui Hoy, 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 hoy